El lago Michigan y Chicago harán historia en la Copa América 2016. En los 164 años de historia de la Copa América, nunca se había disputado ningún evento de la misma en un lago. Y la capital de Illinois será la primera, ya que del 10 al 12 de junio acogerá un acto de la Louis Vuitton y las series mundiales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!